Hola Javibis, soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo review Este es el review o la reseña del tarot de los ángeles De Dorin Virtu y Radley Valentine El unboxing de este mazo ya lo hice junto a dos mazos más Está en la lista de reviews, reseñas y unboxing Y ahora solamente vamos a ver la reseña Así que ya está abierto Ya saben cómo es, si no pueden ir a verlo en la lista mencionada Ya, la lista que les di Este es el tarot de los ángeles en español Y es de Dorin Virtu y de Radley Valentine La editorial es Guide 3 Daniel Ediciones Por lo tanto, la mayoría de los mazos de esta editorial Vienen con el borde dorado Así que van a ver que este es uno de esos mazos Caja muy dura Y tamaño oráculo Son de tamaño oráculo Estas cartas son del mismo tamaño que un oráculo tradicional Se abre hacia arriba la cajita Y por dentro es rosada Tiene un rosado así bien prendido El libro Típico de los libritos de Dorin Virtu Un librito empastado, digamos Que trae un mensaje extra por cada carta adentro Al inicio tenemos el tarot de los ángeles Este es del año 2012 Y Galitra Daniel Ediciones 2013 para la edición española O sea, el 2012 este mazo salió en inglés Y el 2013 ya salió la edición en español Y tiene ventas forever and ever Porque es un mazo espectacular Es el mejor mazo de ángeles que yo he encontrado Y por eso escogí este para que sea mi tarot de ángeles ¿Ok? No tengo Si se han visto mis reviews, mis reseñas Yo no tengo otro mazo de tarot de ángeles Todo lo que tengo de ángeles son oráculos ¿Ok? Pero el mazo de tarot Escogí este porque me enamoré Y aquí tenemos los significados de las cartas Los arcanos mayores Y cambian de nombre ¿Ok? Varios cambian de nombre Por ejemplo, el soñador es el loco El mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador El 5 en vez del hierofante o del sumo sacerdote Es la unidad Los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño La rueda, la fuerza El 12 en vez de ser el colgado Es el despertar El 13 en vez de ser la muerte Es la liberación El 14 en vez de ser la templanza Es el equilibrio El 15 es el ego en vez de ser el diablo ¿Ya sí? ¿Ok? Y tenemos los palos de los arcanos menores Tenemos el palo de fuego El agua El aire Y la tierra Aquí no tenemos bastos Copas Espadas Y oros ¿Sí? Tenemos los elementos Fuego Agua Aire Y yo les ordené el mazo Porque ya lo he utilizado Se los volví a ordenar en el orden que viene en el libro Para que ustedes lo puedan ver completo Como viene y todo Como utilizar las cartas Como purificar la baraja Como hacer las preguntas Y tiradas La crucelta Típica Creo que debe haber otra tirada antes de la crucelta Sí La tirada de tres cartas La tirada de una carta Y la crucelta Cosas básicas ¿Sí? El significado de las cartas Y aquí te da Por ejemplo La carta de Voy a sacar las cartas De la cajita Acá Tenemos el cero Que es el soñador O el loco Tiene una frase Cada carta aquí Parece mucho un oráculo Pero es un tarot ¿Ok? Y en el libro Tenemos por ejemplo El soñador Arcángel Metatron Un acto de fe Sé fiel a tus sueños Ocasiones inesperadas Se perfilan en el horizonte Es lo mínimo Que uno sabe del loco La carta del arcángel del loco Y acá te da Más información Por si quieres saber En detalle Lo que te está diciendo La carta ¿Ok? Y también te habla Del arcángel Metatron Que es El que está representado aquí Con el soñador O el loco ¿Ok? Ese es el libro Básicamente En todas las cartas Aparece información extra Y te habla de Otras barajas De esta misma autora Te habla de los autores Y acá está Dorin Virtu Que es la autora Que ahora ya Renegó de todas sus barajas Por un tema Del cristianismo O del catolicismo No estoy segura No lo sé Pero es un tema De Que ella vio en la Biblia Que estaba mal Leer las cartas O ver el futuro O algo así Y por eso Y por eso Está renegando De todos sus masos Bradley Valentine Que viene a ser como El que En paralelo Trabajo con ella Para este mazo Y Steve A O Steve A. Roberts Viene a ser El Artista ¿Sí? El que hizo las ilustraciones Entonces Dejamos el librito Por acá Y vamos a ir viendo Carta por carta También Este tiene Los colores Por palo Tiene los arcanos mayores En un azul Profundo Los arcanos Menores En otros colores Tiene El fuego En burdeo rojo Un rojo fuerte Oscuro El agua Es como un tono Turquesa Calipso Turquesa El aire Es azul Tiende a confundirse Un poco Con el color De los arcanos mayores Si se fijan Es bastante similar Pero es un Un poco distinto Solo un poco Y el verde Que sería la tierra ¿Ok? Todo lo que es tierra Lo que sí La carta te dice Lo que es Así que si te confundiste Con los arcanos mayores Y te sale aquí Aquí te está diciendo Que es de aire ¿Ok? O sea El palo de espadas Vamos a ir viendo entonces Todas las cartitas Una por una No les voy a leer Lo que dicen Porque es demasiado Pero Les voy a ir mostrando Una por una Las cartas Entonces Arcanos mayores Tenemos en el cero El loco Que aquí se llama El soñador Y es el arcángel Metatrón La simbología Es similar Si se fijan Está este hombre Con un perrito Y te da Palabras clave O un texto Pequeño ¿Ok? Por carta Ah La parte de atrás Casi se me va Sale esta imagen Que creo que es El arcángel Miguel Porque más adelante Lo viene una carta Que es esta misma imagen Y de hecho Durante el recorrido Uno ve que hay varias cartas Que tienen Las mismas imágenes Pero en distinto Lugar En distinto orden Para representar Otra carta ¿Sí? Como que hubo un poco De reciclaje De imágenes aquí Pero se le perdona Porque es muy muy bello Este tarot Esta es la parte De atrás Y si se fijan La parte superior Tiene unas líneas Por el borde aquí En celeste Y la parte inferior Las tiene en amarillo ¿Sí? Claramente se nota Cuando la carta Está al derecho Y cuando está al revés Así que no se puede Leer invertido A menos que Lo hagas Barajando sin mirar ¿Sí? Y entonces Ahí está El loco O el soñador El mago Que es el número uno Es el arcángel Raciel Casi me olvido También Les decía Que el costado Es dorado Y este mazo Trae el borde dorado ¿Sí? Porque Gaitre Daniel Ediciones Tiende a ser Siempre los mazos Así ¿Ok? Con el borde dorado Lo cual me parece Espectacular Y como en La mayoría De las barajas En inglés Están en Están con borde normal Y en español Están en el borde dorado En este caso El que viene en inglés También viene con el borde así ¿Sí? No sé si es dorado O plateado Pero viene con el borde así Metálico En inglés también ¿Ok? Para que sepan ese Detalle Y tenemos La gran sacerdotisa El número dos Que vendría a ser Como la suma sacerdotisa ¿Sí? El arcángel Aniel El tres Es la emperatriz Que es el arcángel Gabriel ¿Sí? Recuerden que los ángeles No tienen Un sexo determinado No son hombre y mujer Ellos son como un poco más Tienen más energía femenina Y más energía masculina Dependiendo de cada arcángel De cada ángel Entonces Para mí no es ningún problema Que la emperatriz Este representada Por arcángel Gabriel Acá ¿Ok? Luego tenemos El emperador Que es el arcángel Miguel Obvio ¿Se fijan? Es la misma Imagen Bueno, no es la misma imagen Pero es como la misma persona Que está dibujada aquí Es el arcángel Miguel ¿Ok? Y de hecho Predomina mucho el azul Azul aquí En los arcanos mayores En los arcanos De agua Y siento que De agua, perdón De aire Y siento que tiene mucho que ver Con el Lo fuerte Que es arcángel Miguel Es como el más fuerte El más poderoso De todos los arcángeles El cinco Como les mencioné Si se fijan Este es el hierofante ¿Ok? O el papa Pero aquí se llama La unidad ¿Sí? Y es el arcángel Sandalfón El seis Los enamorados El arcángel Rafael El siete El carro Es el arcángel Metatron El ocho Aquí está la justicia En el ocho En vez de la fuerza Está cambiada Como en varios masos Y tenemos la justicia El arcángel Raguel El nueve Tenemos el ermitaño El arcángel Raciel Es un tarot Bastante amigable Para principiantes ¿Sí? Porque tiene Sobre todo Porque tiene La información abajo Solo La única dificultad Que podría haber yo acá Es que Cambian los nombres De algunos arcanos Y cambian los palos En vez de tener Los palos tradicionales Que son bastos Oro Copa Tienen los elementos ¿Sí? Pero Eso es bastante básico Así que Podría Comprarse Este tarot Para empezar Si es que Quieren empezar a aprender Y luego estudiar El sistema Raider White Yo no le veo Ningún problema La rueda O la rueda De la fortuna El arcángel Miguel También En el diez En el once Acá está la fuerza Como les decía Que es el arcángel Ariel Y sale un tigre En vez de un león En el doce Tenemos el despertar En vez del El colgado Pero si se fijan Sale aquí De cabeza Por lo tanto Se entiende Que es el colgado Y el despertar Es el arcángel Gabriel Si se fijan Es lo mismo Que el colgado Miran las cosas Desde otro ángulo Te habla de un callejón Sin salida temporal De una espera Si Si tú sabes manejar El Raider White Este mazo Es demasiado Fácil de leer De verdad La liberación En vez de la muerte En el trece El arcángel Azrael Azrael Y de hecho Creo que el arcángel Azrael Es el que Te viene a buscar Cuando es momento De partir Así que está ahí Relacionado El catorce En vez de la templanza Te pone el equilibrio Que en el fondo Es lo mismo El arcángel Sadkiel Luego te pone El quince En vez del diablo Tienes el ego El arcángel Yo fiel El dieciséis En vez de la torre Viene a ser La experiencia De la vida El arcángel Samuel Se fijan Que en el fondo Cambia el nombre Pero el significado Es lo mismo La torre Es una experiencia De vida Es un remesón Que nos viene Para aprender algo Entonces Para mí Es un mazo Muy básico Y muy fácil De entender El diecisiete La estrella El arcángel Yofiel El dieciocho La luna El arcángel Aniel El diecinueve Es el sol El arcángel Uriel El veinte Aquí también Cambia En vez de ser El juicio O el juicio Final Tenemos la renovación Y es el arcángel Jeremiel Y el veintiuno El mundo El arcángel Miguel Y aquí creo Que es la ilustración Que les decía Si es la misma Que está en el dorso De las cartas En el mundo También me agrada Que esté como bien fuerte La energía de Miguel Porque Gracias a él Yo comencé a conectar Con mis ángeles Fue el primero Con el que me comuniqué Y con el que realmente Recibí yo mensajes Y ayuda Mucha ayuda En un momento Muy difícil de mi vida Y Miguel estuvo ahí Así que Tengo mucha conexión Con estas cartas Y como les decía En vez de los bastos Tenemos el palo de fuego Si Pero en cualquier tarot El fuego Está representado Por los bastos Entonces Es lo mismo Y lo bonito De este mazo Es que tiene distintos seres En los arcanos menores En el caso Del as de fuego O sea Perdón Del fuego Del palo de fuego Está como Muy fuerte La energía De los dragones Si Me encantan los dragones Así que Tenemos aquí Dragones Que es el as de fuego El dos de fuego Se fijan ahí Ya aparece un dragón Dos de fuego O el dos de bastos El tres de fuego Más dragones Aquí Se ven las alas Y la cabeza Ahí atrás Están como mirando Hacia El horizonte El cuatro De fuego Me encantan Estas cartas De verdad No sé por qué No me las había comprado Antes El cinco De fuego Bueno Si sé Mi excusa Era que parecían Un oráculo Y me iba a confundir Pero Por favor Por favor Seis de fuego El siete De fuego Miren Este dragón Espectacular Por favor Colores arcoiris Hermoso El ocho De fuego Nueve De fuego Diez De fuego Luego tenemos El paje O la sota Paje de fuego Te da aquí Unas palabras clave Imagínate O sea Si no sabes leer el tarot De verdad Que te puedes comprar Este mazo Y las cartas Te van a hablar Por sí solas Y además Te da aquí Una frase El caballero De fuego Lo mismo Palabras clave Y frase La reina Lo mismo Miren esta reina Que espectacular Por favor La reina De fuego Y el rey De fuego Hay otro mazo Que tiene Esta misma 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 Estructura Tiene los arcanos Menores en colores Los arcanos Menores De un color Y tiene La misma caja Todo Y es un tarot De hadas Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Y creo que tiene El borde En plateado Pero es De Dorin Virtu También Un tarot De hadas Por si Tú no conectas Mucho con ángeles Y conectas Más con hadas Te puedes comprar Esa opción Esa versión Y es igual Que este Es lo mismo Pero tiene hadas Y obviamente Todos son hadas No hay Dragones Bueno Tiene de todos Los seres Pero este Está centrado Como en los cuatro Elementos Distintos seres Y ángeles Y arcángeles Y el otro El de hadas Está centrado Más en las hadas Propiamente tal El palo de agua Que vendría a ser Las copas Son sirenas Miren que hermoso Ven que tiene Distintos seres Por palo Y tenemos El haz de agua O el haz de copas Tenemos el Dos de agua O dos de copas Si se fijan Esta imagen La van a ver De nuevo después Porque yo La descubrí Ahí más adelante El tres de agua También Tres de copas Si se fijan Salen como Delfines Ahí Que hermoso Me encanta Me transmite De verdad Me conecta Con el mar El cuatro de agua O cuatro de copas Cinco de agua O cinco de copas El seis de agua Aquí tenemos niños Sirenitos pequeños Y esta imagen También la vi Repetida más adelante El siete de agua Ocho de agua El nueve de agua Y tiene tesoros Ahí abajo El diez de agua Y esta es la carta Que les digo Que tiene la imagen Repetida Se fijan Esta es la que Les había dicho Primero Y esta de los sirenitos Es la que les dije Después Está repetida En esta carta La juntaron Para hacer El diez de agua Que es la familia En el fondo El paje de agua Otra vez Tenemos palabras clave Y tenemos frase Caballero Lo mismo Palabras clave Y frase Caballero de agua Reina de agua Y el rey de agua O rey de copas Que aquí Es el elemento de agua Vamos con el aire Que son estos azules Similares a los arcanos mayores En el color Pero aquí te dice La carta Te dice aire Y en vez de aire En el tarot tradicional Son espadas Ya Y aquí Son los unicornios Porque tienen su cuerno ahí Y eso se vendría A representar las espadas Ok Entonces El palo de aire Son las espadas Y aquí están Representados por unicornios Miren que belleza Tenemos el haz de aire El dos de aire O el dos de espadas Te da como toda la información Si es que no conectas Con la imagen Pero es que es imposible No conectar con estas imágenes Como les decía Es un tarot recomendable Para principiantes Sobre todo Si estás aprendiendo En el sistema De Rider White Porque los significados Están conectados Con el Rider White 100% Está inspirado en eso Si Que hermosos unicornios Me encanta Así que No sé Yo amé Este mazo Cuando lo tuve En mis manos Más aún Porque había visto Reseñas Había visto fotos Y todo Y como que no me convencía Porque sentía que parecía Un oráculo Pero cuando lo utilicé Empecé a verlo De cerca Ya Me terminé De enamorar Y definitivamente No me equivoqué Al escoger Mi mazo De ángeles Porque hay varios Tarot de ángeles Hay algunos Hay algunos que tienen Todo el mazo Con ángeles Con nombres Hay otros que tienen Con el nombre Del Tarot Rider White Y además tienen Un ángel O un arcángel Por imagen He visto varios autores Varios mazos Y este definitivamente Es el que más me gusta Porque además tiene Todos estos elementales Los seres elementales O sea De los cuatro elementos ¿Ok? A eso me refiero Los dragones Los unicornios Las sirenas Y aquí tenemos Hadas La reina Los arcanos De la corte Que son El paje El caballero La reina Y el rey Todos tienen ahí Palabras clave Y tienen acá Una frase Y acá tenemos El rey De aire Y como les decía Aquí tenemos El palo De tierra Y está Representado Por hadas Tiene hadas ¿Sí? Es verde Porque representa La tierra Y en el tarot Tradicional Son los oros O pentáculos El haz de tierra Entonces El dos de tierra Que son puras Hadas Y como les mencionaba Hay un mazo De hadas También Que es igual a este Es un tarot De hadas De oro In virtud Que también Tiene la misma Estructura Con los colores De los Arcanos menores Y mayores Pero solamente Hay hadas Y a mí me gustaba Este Porque realmente Quería un tarot De ángeles Y me encantó Esto de que Los cuatro elementos Estuvieran representados Por sus seres Elementales O sea Es bellísimo Es bellísimo Este mazo Y la verdad Y la verdad Es que conecto Muchísimo Con él Habla mucho Y es bien Concreto Cuando uno Pregunta algo Es bien certero Bien directo Obviamente Da una Entrega Información Muy suave Si Es directo Y es concreto Pero no es brusco Como otros mazos Que son bruscos Y te dicen las cosas Así como Sin anestesia Este no Este va como Con mucha dulzura Muy suave A decirte Que es lo que Tienes que saber Que es lo que Tienes que comprender Así que es ideal Para las personas Que le tienen miedo Al tarot Y quieren empezar A conocerlo Es una buena herramienta Este mazo Ok Bello 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 Recordemos Que las tierras Los Tierras Son oros El 10 de tierra O el 10 de oros Si Ven Solamente Hadas El page De tierra Con sus palabras Clave Y su frase El caballero De tierra O de oros La reina De tierra O de oros Que bella Y el rey De tierra La particularidad De este mazo Es que Al ser cartas Del tamaño De un oráculo Son bastante grandes Y si tienes Una mesa O un espacio Pequeño En escritorio Donde estás echando Las cartas Que es pequeño No puedes hacer Tiradas muy grandes Si Tienes que tener Un espacio Más amplio Para poder Echar estas cartas Porque son Bastante amplias Bastante grandes Y poder hacer Lecturas más grandes Pero de verdad Que con la lectura Simple de tres cartas Este mazo Entrega mucho Ok Así que por ese lado No habría problema Miren que hermoso El dorado De las Del costado De los cantos Tienen los cantos dorados Es una belleza Es un lujo Demaso Me encanta Lo amo Lo adoro Lo recomiendo Para todo nivel Y También lo compré Por busca libre Ok Está en la versión En inglés Y está en la versión En español Obviamente La versión en inglés Es más Económica La versión en español Es más cara Pero ambas versiones Tienen los cantos dorados Los bordes dorados Ok Y eso Eso es el review La reseña del tarot De los ángeles Javibis Espero que les haya gustado Tanto como a mí Si es así Regálenme un like Compartan este video Con todas las personas Que quieran Que amen el tarot Que amen los ángeles Tanto como yo Y por supuesto Si es que es primera vez Que andan por acá Suscríbanse a mi canal Para que no se pierdan Mi nuevo contenido Si quieren una lectura Privada Personalizada Que son con costo Por supuesto Están todos mis datos En la cajita de informaciones Ahí está mi correo Mis redes sociales Y me pueden seguir ahí también Para que no se pierdan Mi nuevo contenido Y sin más que decirles Les mando un abrazo gigante Un beso Muchas gracias Por su apoyo Gracias por estar acá Y nos vemos muy pronto En un nuevo video Chau 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 chau